qué tal amigos aquí te saluda tu amigo de painting handyman service les quiero enseñar el proyecto que estoy haciendo aquí en west new york bueno aquí les enseño estoy construyendo esa palla bueno en adelante al rato también les voy a enseñar en el otro piso lo que estoy haciendo como les estaba diciendo aquí estoy en el otro piso ya esta pared ya está ya los chirurgianos está listo para pintura sólo necesitamos fijarlos bueno aquí estoy en el área de new jersey bueno eso todo ese salón aquí esta tenía toda una pintura negra entonces lo premiamos ya está listo otra pintura y ya queda bien bueno eso es lo que ustedes están viendo y también el salón todavía no está terminado yo les estoy enseñando para que ustedes se den cuenta el proyecto que estoy haciendo todo esto este salón aquí va va a ser como una sala grande bueno camina conmigo por acá y les voy a enseñar de lo que de lo que estoy haciendo aquí mira también este es todo este cuartecito quizá lo pueden ver acá es un cuartecito bien pequeño es un armario lo que se va a poner es un gabinete de acá y después vamos a poner unos shell unas cositas por acá para que todo ahí el dueño el dueño va a guardar las cosas bueno como ustedes están viendo es el diseño de él yo también trabajo en los que los dueños de la casa me piden o quiero exactamente así si tú lo puedes hacer todo esto yo lo construye todas las paredes como lo están viendo bueno y ya les estoy enseñando todo lo que estoy haciendo yo me baso más de pintura todo lo necesario lo que necesitas en tu casa yo sé que cuando tú tienes una casa no es fácil de arreglarlo aquí tu amigo Efraín va cualquier cosa me puedes llamar lo que hago es instalando puertas ventana ventana todo mordura todo lo que es carpintería y también remodelación de baño cocina si tú necesitas la ayuda y bueno podemos yo puedo personalmente voy a darte un estimado y después hablamos lo que tú necesitas hacer bueno abajo de este vídeo te voy a dejar un link en mi facebook tú puedes chequear y con mi número de teléfono y te agradezco mucho por chequear mi vídeo y tú puedes dejar un like a mi facebook o al vídeo si te gustó o no o deja deja un comentario aquí estoy en el área de de West New York lo que yo puedo trabajar acá cerca estoy aquí en Union City, Jersey City Fort Lee, Fairview West New York como les estaba diciendo aquí estoy en la 64 de West New York por cualquier cosa aquí tu amigo Efraín te saluda estoy para servirle muchas gracias por visitar mi vídeo hasta la próxima